Y nuestro objetivo es reforestar todo el cinturón norte y por supuesto que las ardillas voladoras puedan estar por la ciudad igual que el resto de ciudadanos malagueños. El número uno de la formación naranja ha hecho pública su idea de reforestar la capital. Por nuestra parte, señor Casá, decirle que tenga usted cuidado con las posturas alomónicas que se cargaron al niño. Para nosotros este proyecto es tan importante que no vemos otra manera de decidir qué se va a hacer con este proyecto que no sea a través de una consulta ciudadana, señor Casá. Usted habla de zonas ajardinadas. Señor Casá, sabe usted perfectamente que las zonas ajardinadas no producen el oxígeno suficiente que necesita esta ciudad. Usted sabe que un poquito más allá tenemos una manzana verde con mil viviendas en la zona más saturada de Málaga. Van de Adalí del Medio Ambiente, sin embargo, están hablando de zonas ajardinadas y de parques, sabiendo lo necesario que sería un bosque urbano en esta ciudad. Y si no, pues de verdad, su ardilla cuando pase por el puente Juan XXIII se deja los dientes. Se lo digo de verdad, ¿eh?